Hoy vamos a elaborar unas ricas quesadillas con flor de calabaza. ¡Suscríbete al canal! Entonces no podemos salir bastante por la lluvia, por el lodo y por todo. Así que estamos en casita grabándoles más recetas de cocina. Y hoy vamos a grabar algo sin duda muy muy especial. Son unas ricas quesadillas que sin duda están muy muy deliciosos. Las flores de calabaza todas las mañanas abren. Conforme va transcurriendo el día se van cerrando. Aquí podemos observar que quedaron atrapados estos dos insectos. En esta pequeña parte la están comiendo para liberarse. Todos los insectos que estén dentro cuando empiezan a cerrarse pues se quedan. A veces son abejas. A veces son otros insectos más pequeños. La flor de calabaza es considerado un alimento en muchas culturas alrededor del mundo. Las flores de calabaza son muy perecederos. ¿Esto por qué? Porque se marchitan muy pronto, muy rápido. La flor de calabaza es una de las favoritas. Estas se consumen mucho en todo el país. Con las flores de calabaza también se pueden hacer guisos y caldos. Nos dice que la calabaza es la primer planta cultivada en Mesoamérica. Su uso data de hace 10 mil años. Uno de los datos importantes es que las flores de calabaza las podemos consumir dos veces al año. Primero en mayo y a principios de junio. Segundo a finales de agosto a principios de octubre. El día de hoy mis chiquitines vamos a utilizar flor de calabaza que es lo principal. Aquí andamos poniendo las que ya limpiamos. Para freír la flor de calabaza vamos a ocupar dos chiles, un ajo, media cebolla. Vamos a utilizar queso Oaxaca y unas ricas tortillas recién hechas. Lo primero que andamos haciendo es quitarle todo esto. Ya tenemos toda la flor, ahorita nada más la vamos a limpiar, la vamos a lavar un poquito porque algunos tienen un poquito de tierra para que esté muy muy limpio y después freímos. Por el momento vamos a cortar los chiles, el ajo y la cebolla. Está listo la cebolla, el ajo y el chile. Empezamos a agregar, para freír, agregamos todo. Ya que esto se empezó a servir, ponemos las flores. Agregamos una cucharadita de sal y topamos un rato. Las flores contienen vitaminas y aminoácidos. La flor de calabaza contiene ácido fólico y también contiene potasio. Agregamos solamente un poquito de epazote para que le dé sabor, el epazote es aromático. Chéquense nada más cómo va quedando esto. Ya se ve delicioso. Después de hervir esto más de 15 minutos, esto está listo y vamos a ocuparlo para hacer las ricas quesadillas. Chéquense ya tenemos listas nuestras quesadillas. Estas ya se están dorando, se están quemando. Uff, qué delicia de verdad el día de hoy. Estamos cocinando aquí en el fogón. Amigos, vamos a hacer la degustación. Esto está bien calientito. Ya checaron nada más cómo quedó esto de rico. Checan el quesito, la calabacita. Y ahora pues sigue la degustación. Amigos, acabamos de terminar esta gran receta. La verdad esto de las flores de calabaza. Sin duda son deliciosos. Les vamos a describir un poquito sobre cómo es que sabe. Las flores de calabaza tienen un sabor único. Tienen un rico sabor bien fresco. Cuando las servimos, cuando las freímos, esto hace que se vayan cociendo como al vapor. Entonces esto genera que no esté nada amargo. Sino al contrario, tiene un olor, tiene una consistencia muy rica. También ya como la flor se apaga, está muy suavecita. Ni siquiera está dura, ¿no? Tiene un rico sabor a epazote. Ustedes ya pudieron ver en el video cómo es que se ve. La verdad se ve muy delicioso esto de la cebolla y el chile. Hace que tenga un sabor único. A parte, como no hay un día muy especial así para comer quesadillas con flor de calabaza, ¿no? Si nuestras flores las podemos degustar cualquier día, en cualquier hora, si hace calor, si está nublado. No hay un día en específico. Sino podemos degustarla cuando se nos antoje. Ya les proporcionamos bastante información de cuándo podemos degustarlas. Así que les compartimos esta receta. Nosotros aquí terminamos. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. ¡Ea! ¡Suscríbete al canal!